Para mantenerte informado no se te olvide de darle like y suscribirte a mi canal. Es que es lo único que ocupaba diferente, él siempre lo he dicho, es un gran peleador, le gusta el intercambio de golpes, pega durísimo. Marco Antonio Barrera revela las razones por las que Jaime Munguía será el sucesor de Canelo Álvarez. Así es, y es que figuras como Julio César Chávez y Juan Manuel Márquez ven a Jaime Munguía como el sucesor de Saúl Canelo Álvarez en el trono del mejor boxeador mexicano. Ahora Marco Antonio Barrera se sumó a los íconos del pugilismo tricolor que opinan lo mismo e incluso reveló las razones por las que el tijuanense tiene todo para ser el heredero. El exboxeador se rindió ante la actuación de Jaime Munguía contra John Ryder a quien noqueó en nueve rounds y puntualizó en las declaraciones del gorila acerca de que el tijuanense pega más fuerte que el mismo Canelo. El jalisciense todavía es dueño de todos los cinturones de las 168 libras pero a sus 33 años ya se habla de quién es el ideal para ser su sucesor. Si bien Marco Antonio Barrera no mencionó a Canelo durante el martes del café del CMB sí dejó claro que Munguía es el ideal para ser el mejor boxeador mexicano de esta generación. Entre las razones se encuentra en su poder noqueador y que se encuentra en una división repleta de rivales destacados. La división de las 168 libras es una de las más destacadas con peleadores como Saúl, Benavides, David Morrell y entre otros. Marco Barrera dejó claro que el tijuanense dio un golpe de autoridad tras noquear a Ryder en Phoenix, un contrincante que logró sobrevivir los 12 rounds contra Canelo. El campeón silver del CMB suma un par de peleas contra rivales destacados como el británico Sergi Derevianchenko y pronto podría aspirar a los títulos absolutos. Jaime Munguía presume marca de 43 victorias, 0 derrotas y es uno de los noqueadores más letales de nuestro país. Con 34 knockouts, Julio César Chávez, Juan Manuel Márquez, Marco Barrera y otras figuras lo ven como el futuro. Así que tiene todas las razones para ser considerado el sucesor de Canelo en la silla del mejor boxeador mexicano.